Esta casa me da un poco de nostalgia, aquí se metieron a robar Obviamente no puede faltar el cuarto embrujado La niñera se cayó Se cayó con Kima ¿Por qué? Está abierta ¿Por qué está abierta? Para no estar peleando, para no estar discutiendo, mejor decidimos separarnos Esa relación no funcionó Aquí guardo algo secreto, lo muestro Calzones de Yadie Por aquí es donde se metieron a robarnos Hola linduras, un día más a mi canal, yo soy Pimbra de Loaiza y estoy muy contenta por tenerte aquí Linduras, el día de hoy nuevamente tengo para ustedes un house tour Y nuevamente me acompaña ¡Mi Jenny! Es momento de que darte un like Yo sé que no me quieres aquí Ay, no es que... Pero si ella me quiere, ¿qué hago? Es que yo estoy conmigo Yo no quiero estar aquí Yo lo traigo porque yo sé que ustedes lo extrañan y miren, aquí está Yo también quiero estar aquí, de verdad Gracias linduras por el recibimiento Gracias por lo con los comentarios, por el like Siempre te reciben Que le acabas de dar en este momento Gracias Linduras quise hacer este house tour más diferente Así que pensé en darles un regalo para hacer esto más especial La idea es que yo esconderé este libro en alguna parte de la casa Y mientras les mostramos la casa, ustedes tienen que encontrarlo por algún lugar Ejemplo, no sé Estoy mostrándoles algún lugar de la casa y yo pongo el libro aquí Yo normal, sin hacer nada absolutamente, ni mostrarles el libro Voy a pasar Y si ustedes lo ven aquí, le tomo captura de pantalla Como las pistas de ruido Como las pistas de ruido Exacto Pero obviamente no le van a tomar captura de pantalla en este momento Porque esto es una prueba Sí, esto solo es una prueba No cuenta Ahorita voy a esconder este libro Este Y ahí sí le tienen que tomar captura de pantalla Ahora sí iré a esconderlo Así que denme tres segundos Listo Escondido Si logras encontrarlo, toma rápido captura de pantalla Donde se mire el libro y envíamela a mi Instagram Y cuando yo publique este video, estaré súper pendiente a sus mensajes Y la primera persona que me envíe la captura de pantalla correcta Le mandaré el libro firmado y con una bonita dedicatoria a cualquier parte del mundo Así que sean muy observadores Muy, 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 observen cada parte de la casa Pero bueno, ahora sí comencemos con este host tour La verdad, linduras, esta casa me da un poco de nostalgia Porque como ya se los había contado, hace unos meses aquí se metieron a robar Exacto Por eso nos fuimos un tiempo, porque yo no me sentía a gusto Bueno, en realidad, ahora yo tampoco me siento a gusto En esta casa como que le perdí el cariño No hay igual Y vaya que le teníamos cariño Esta casa no tenía ni un solo mueble Nosotros la mueblamos completita Todo lo que vayan en esta casa, nosotros lo compramos con todo el corazón Con todo el cariño Hicimos hasta un mural muy especial para nosotros Muy lindo Y se metieron a robar Justo después de eso, se meten a robar Sí, habíamos terminado de mostrarla Yo creo que pasó como dos semanas Dos semanas Y se meten a robar Y pues ahora esta mujer Yo me quiero ir Buscándole a otro hogar Porque se quiere ir Sí, es que no me siento tan bien aquí De verdad le perdí el cariño ¿Y por qué si nos vamos a ir y nos las vas a mostrar igual? Pues porque le quiero mostrar lo que con mucho cariño hicimos Pero bueno linduras, ya vamos a comenzar Que comience el house tour Yeah, yeah, yeah Obviamente no puede faltar el cuarto empujado Obviamente, ahí arriba tenemos un cuarto empujado Sí, sí, sí Sale la leona, salió el chupacabras la semana pasada La niña del aro La niña del aro, ¿sabes? Sí, sí Ahí está la niña del aro Aquí está con su aro, la niña del aro Lo primero que se veía al entrar a nuestra casita O sea, la puerta O esos tres portones O esos tres portones O sea, ahí caben tres carros O más O más, si no tuviéramos esta camioneta gigante Ese monstruo que está ahí Pero dos de estos No, pero igual sí Aquí, mira, mi carreta Fue un precioso cabra como unas ocho veces ¿Cómo no? Bueno, esta cochera es únicamente y exclusivamente Para los carros de Kima Para los carros de nuestra princesa Tiene más carros que nosotros Tiene sus autos Y si quiere salir así a dar un paseíto por la calle aquí, por la banqueta Su carriolita O también de vez en cuando usa su perro Aquí en este espacio O sea, en cosas de bebés No sé si hablaron mucho en este host tour Porque me di cuenta Que en tu anterior host tour Muchos dijeron que no te dejaba hablar Ay, no Sabes, y siempre pasa lo mismo, amor La gente como que no se va a acostumbrar A que tú eres así Como que hablas mucho Y yo Me tengo que calmar Igual sí, sí me tengo que relajar Porque a veces me interrumpo y así Claro que no Bueno Así que Boca cerrada No, oye, lo voy a traer Al rato va a estar así nomás en el video Digan, ya No sean así ¿Qué más hay aquí? Pues nada Pues nada Básicamente este es para carritos Carritos de quima Scooters Tenemos varios scooters Porque nos gusta que cuando nos visitan Nuestros amigos agarran esto Y se van A dar el rol A pasear por aquí A la tienda Ay, ay, ay Ay, mierda Es que tiene mucha velocidad Eh No me veas ya deja eso prohibido usar los oscuros en casa me agarramos de 5 ni incluso de odio me obliga a agarrar los oscuros vamos aquí hay un pequeño pasillito y esa es nuestra puerta rota que rompieron esta puerta como pueden darse cuenta pues está quebrada maltratada nos metieron a robar nosotros llegamos ya estaba esto así no sabemos cual fue la dinamica de su robo porque por ahí arriba está abierto o sea estaba como que unas partes del ¿cómo se llama? la malla estaba como cortada y aquí también abrieron y pues ya salieron por un portón yo creo no entiendo como fue el robo la verdad yo también creo que fue así pero vamos a pasar que lindas pasillitas pasen, pasen, pasen ok lo primero que se ve es esta pared de maderita y aquí hay una puerta secreta ¿qué será? es un baño es un bañuelito pero escuchan eso da terror ese sonedito en la puerta no se ha hecho llorar les mostramos el baño sí un baño común y corriente voy a cerrar la tapa porque Katia Vlogs acaba de acaba de hacer el baño de evacuar pues nada es un baño normal hay una ventana por si hiciste así bien fuerte le abres la ventana la niña del aro se va el olor ¿qué más tenemos por acá? ahora vamos a cerrar esta puerta para que no se adorben en este lugar es donde se sienta el chico que nos graba y juega mucho nos está grabando en este momento y también en este lugar él se duerme y todo aquí se la pasa dormido todo el tiempo no, no, tiraste tenemos un par de cámaras y nada su laptop donde edita y bla 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 aquí hay unos cajoncitos donde también tenemos más equipo cables chicas, cables pilas focos cámaras, estabilizadores todo normal extensiones bla 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 ¿qué dicen? ¿qué pasa cuando pasas abajo de una escalera? es mala soteaje con razón Ulises tienes COVID yo creo que por eso te digo COVID no se crean no tiene COVID pero por eso tienes mala suerte un poco te pusieron en el cuerno la semana pasada puede ser dijo que hay que cambiar de lugar porque aquí vas a seguir con la mala suerte ok pues aquí tenemos una sala con su área de televisión algunos premios aquí de decoración este botón hermoso de 10 millones de suscriptores de mi canal de música JD Pantorra muchas gracias por cierto a todos los que estén viendo este video y estén suscritos a mi canal de música gracias por cierto lindura yo también estoy a muy poquito de llegar a los 10 millones en mi canal de música imagínense otro botón de diamante amor ¿cuánto seríamos? sería el quinto sería el quinto botón de diamante lindura vamos tenemos que echarle muchas ganas para que este botón de diamante llegue así que ve y suscríbete a mi canal de música y por cierto que buen que me acordé porque en este momento les voy a mandar los saludos prometidos así que saludos para un saludo para Flor Holgares un saludo para María Arevalo para Isabel PM para Luisa Martínez para Laura Torres y para Abigail Flores si tú quieres un saludo en mi próximo video lo único que tienes que hacer es ir a mi canal de música que por cierto aquí te lo voy a dejar y suscribirte con las notificaciones activadas cuando ya lo hayas hecho toma captura de pantalla y envíame esta captura de pantalla a mi Instagram aquí está y listo así posiblemente te puedes ganar un saludo en mi próximo video pero bueno vamos a seguir con este host tour porque si no no vamos a terminar prosigamos pues que más le tenemos que mostrar aquí estamos nominados si estamos nominados nos gusta mucho escuchar música si cajones tenemos un play por si los amigos quieren jugar van a ver en todas las esquinas de esta casa protecciones estas cosas protecciones nuestra pequeña camina mucho anda por aquí más vale prevenir que lamentaron que se vea feo ya se nos golpeó una vez en Los Ángeles como que desde ahí se nos metió el chip de que todo lo tenemos que tener bien asegurado protegido de hecho estoy esperando que lleguen más cosas para poner la casa así como en plástico vamos a vivir en plástico pero bien pero protegido acá tenemos un bajo un bajo un calentón aquí hace mucho frío a veces en las mañanas hace un fríazo y por acá tenemos el comedor me parece que estoy vendiendo la casa la niña del aro no se pueden dar cuenta mira abajo esa luz a nosotros nos gustan mucho los colores el mood se siente muy relajante aquí podemos controlar los colores de la casa mucho color mucho color mucho color ahora sí pueden prender las luces listo listo ok pues aquí comemos aquí hay unas lámparas este es un difusor de aroma otro calentón para el frío para estar comiendo aquí rico calentito y aquí hay una barrita aquí puedes pedir lo que sea ¿quieres un JV asado? por favor tenemos que hacer un corte tenemos que hacer un corte porque te censuran el video corte bye pausa comercial y aquí está la cocina la estufa platos vasos platos salsas cosas para cocinar ollas lo normal sí lo demasiado normal lo cotidiano acá hay como ¿cómo se le puede llamar a esto? yo creo que esto es para que haya luz en la casa ¿no? sí, yo también quería pero tiene un nombre bueno, no sé si ustedes saben el nombre comentenlo aquí hay unas escaleritas que conectan hasta el tercer piso son tres pisos de este acá nada, aquí tenemos un freezer para echar carnes, camarón y todas esas cosas que que nos traen de nuestro querido Mazatlan sí, de nuestro puerto sí y acá está el refri para el agua sí este pizarrón que lo compramos para hacer menús para hacer los menús no hay nada ahorita no tenemos ni idea de qué comer porque ya no comemos este es el área de Quima sus platitos, sus vasitos, sus snacks ajá, su leche acá hay medicamentos sí, muchos medicamentos y aquí también es de Quima y pues ¿qué más hay acá abajo? abramos las cortinas, por favor estos controles se abren y esto y esto se abren así manual me gusta así porque le dan luz a la casa ay no, me encanta así le dan luz a las cortinas de hecho cuando está totalmente oscuro se ven mejor yo creo que hay partes de esta casa que se ven mejor de noche ¿qué te gusta? esta área me gusta a mí me gusta la terraza yo digo que hay que poner cómo se vería de noche venga, vamos por fuera aquí tenemos una mesita para cuando hacemos carne asada un asador y nos sentamos nos sentamos, comemos una hermosa planta son lindas las plantas pusimos como este césped artificial este césped es artificial este talentón de fuego planta, un columpio unos silloncitos para estar a gusto una salita una rica fuente para que se escuche relajante relajante este árbol de naranjas muy ricas desgraciadamente el césped de aquí se secó y las flores que pusimos porque hasta esto pusimos flores todo estaba lleno de flores nos fuimos un tiempo la verdad descuidamos ay no, que triste pero estaba hermoso este lugar de verdad que mal, que mal pero nos teníamos que ir porque ya no se sentía a gusto y pues ustedes saben que cuando no está a gusto si, descuidamos esto también hay una casita ahí que no la he quitado porque es duro es duro para mí en esa casita vivía el Blacky chale bueno, hay ganas de llorar ya, amor ni te acuerdes mi amor pobrecita yo voy a ver Blacky lo amo con todo mi ser donde quieras que estés Blacky es así en el cielo en el paraíso de los perros ahí yo sé que estás espero que te portes bien porque eres muy vago eres muy vaguita no andes sin mala influencia aquí está la casita como pueden darse cuenta es triste, amigos es triste aquí estaban los dos perricks jugando a gusto no la quiero quitar de ahí ay, que habrá pasado con Blacky pero bueno, a ver creo que si ya terminamos por el área de abajo no hay mucho que mostrarle ahora vamos para arriba vamos arriba donde se aparece la niñera y vamos para arriba hasta nosotros pusimos el tapete estas escaleras por seguridad porque sentíamos que estas escaleras eran de vitro piso pero nosotros le pusimos alfombra nosotros le pusimos alfombra porque nos pasó en una de las ocasiones en la otra casa anterior a esta la niñera se cayó se cayó con Kim no le pasó nada no pasó nada gracias a Dios porque ya la agarró muy bien pero nos asustamos pero se resbaló pues y nos asustamos y dijimos no más tenemos que poner alfombra como pueden darse cuenta pues es menos probable que te resbales porque ya de verdad si te caes es porque vienes corriendo vienes más tropezarte o algo pero con mi tropezo sí como que sí, es más probable que se resbaló una persona si no, vamos para arriba ok, en este pasillo puertas muchas puertas 1, 2, 3, 4 4 puertas 4 puertas como pueden darse cuenta esta es la escalera y la mostramos ahí abajo y por la cocina subes a este piso o subes al tercer piso puedes subir al segundo y al tercero la opción para los dos y también de aquí de este segundo piso podemos subir por estas escaleras al tercer piso exacto pero que hay acá en esta en esta la primer guardamos equipo de más equipo más equipo tripiés aros de luz algunas cosas de Kima las coronas del cumpleaños de Kima que de hecho no sabemos qué hacer con esas coronas no, y con los disfraces ¿los guardamos? denle like a este video si les gustaría que también se los mandáramos no sé hacemos una dinámica y se los regalamos menos el de Kima ese lo guardo yo de repente sí, ese sí sí, va para guardar es muy especial de este lado está el área de maquillaje de la lindura mayor y el baño es un baño en realidad pero ella lo adaptó yo lo adapté porque antes les había contado en mis historias de Instagram que me había llegado de este cosito tenía patitas y así pero desgraciadamente marcharon se descompusieron ya no sirvieron y lo tuve que adaptar a este lugar entonces este baño literal solo es el área donde se maquilla la lindura mayor y la peina sí, aquí me peinan y bueno si tengo que hacer algo pues ya me paso y se va a cagar ay ya ok ahora esta puerta ¿por qué? está abierta ¿por qué está abierta? siempre haciéndola así de emoción en este cuarto está mi ropa mi closet era un cuarto normal pero lo adaptamos para que fuera closet es que tenemos mucha ropa y aquí solamente hay ropa de la lindura mayor sí, solo lo que ven mi ropa mi tenis hay ropa de la lindura mayor miren déjenme yo les muestro un poquito aquí voy a hacer un pequeño tourcito ok no se vayan a perder cada vez esta es ropa aquí hay chamarras aquí hay más chamarras no pueden salir ahora están atrapados bueno aquí tengo algunos tenis zapatos zapatillas guarachitos ¿qué más tienes? muéstranos aquí en esta parte hay algunas maletas arriba shorts bolsas cintos lentes acá tengo más tenis muchos tenis que me encantan mis favoritos los tengo aquí arriba zapatillas abajo botas aquí y ¿cómo están? otros los tengo que tener cuidado porque está puerto así sale ya la arreglamos de este lado hay suéter abrigos algunos outfits de videos musicales como este ¿de dónde es esto? como esta también hay cosas que aún no he usado que van a dar para videos así que no les puedo mostrar mucho esto este es el de la primera comunidad y de este lado tengo un espejito aquí me puedo cambiar y ver si me gusta o no me gusta el outfit de hoy del día y un pequeño tapetito para decoración ya saben y bueno creo que es todo lo que les tengo que mostrar aquí en mi closet ahora pasémonos a la siguiente puerta ahora llegó mi momento llegó el momento de triunfar mi amor aquí voy a triunfar acá tenemos otra puerta otro cuarto otro cuarto y sí así como lo están viendo cada quien tiene un cuarto para su ropa porque antes lo teníamos juntos y no no funcionó ustedes saben cómo son las chicas de repente se molestan que tienes un tiradero y que el desorden es tuyo y luego yo no pero si es tuyo para no estar peleando para no estar discutiendo por pequeñeces mejor decidimos separarnos poner nuestra línea esa relación esa relación no funcionó así que cada quien por su lado la ropa se separó se pelearon y pues nada pásenla a mi closet yo creo que tengo un poquito menos de ropa que la lintura mayor o quizá la tengo más organizada me acabo de ofender pero la verdad ¿qué iba a decir? iba a decir que tú sacas mucha ropa muy constantemente yo tal vez soy un poquito más como que eso todavía no si yo rápido o sea yo me pongo algo no sé ejemplo la uso en TikTok en un video para YouTube y ya la mando para otro lado se va a otra vida se va a otra vida por ejemplo este lo utilicé en una canción si saben en qué canción la utilicé comenten y ahora la estoy usando en un video para YouTube y la usamos en TikTok entonces ya después de hoy después de esto va y marchó le vamos a decir adiós y yo soy un poquito más ay apenas la usé dos veces también a veces la dejo más tira porque también a lo mejor esta me puede servir para hacer ejercicio entonces la uso ya para hacer ejercicio subo una otra historia y bye pero hay ropa que si de plano pues no me gusta repetir mucho pero si repito cosas que tienen años conmigo por ejemplo este pantalón no sé si alguien lo recuerda este lo usé si no me equivoco no ha podido no ha podido según yo o sea hay cosas que sí si repito pero por ejemplo este pantalón nomás lo usé no ha podido no ha salido en TikTok ustedes saben que yo soy actor principal actor oficial de la lindura mayor de la cuenta de TikTok casi casi lo obligo pero obvio no 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 mentira no me obliga a veces me obliga cuando hay no sé bailes que yo siento que me veo pues como que muy afeminado porque hay pasos así como que son muy sensuales y no es que tengan nada contra los que bailan así pero a mí no me gusta bailar así o sea yo no me siento cómodo es una cosa de uno entonces ella ándale ándale y yo águila águila estos son los que me costaron más ok ok o sea como que son marquitas un poquito más caras off-white prada fendi no le voy a decir para marcas porque se va a ver un poco un poco presumido para el lindura mayor ya lo hizo igual en realidad sí son los que más me costaron de hecho no sé por qué están aquí ustedes salieron baratos ustedes van acá ven los guardo en el lugar que van te las muestro qué más ropa ropa y más ropa este es un pasillo lleno de ropa y pues su respectivo espejo que está más grande porque pues obviamente las medidas son muy diferentes sí yo no soy un enano ay yo no soy un minion yo no soy un pitufo yo estoy un poco más desarrollado ya sabes me estiré me estiré bueno ok creo que ya muestramos pues toda la ropa sí toda la ropa aquí hay unas puertitas en estas puertitas yo guardo que es lo que guarda Jaden abrigos grandes como este como este que me encanta que no lo he usado pero lo compré cuando fuimos a las pirámides sí yo también compré y sé que lo voy a usar en algún momento está lindo ah mochila mochila maletas aquí tengo un cinturón que me dieron en la WWE cuando derroté al Undertaker sí sé de Lizzie Martinete aquí como pueden darse cuenta JD Pantoja Space Music nada cuando quieras Undertaker te doy una revancha nada se crean este es de cuando le pegué una resia al canelo ay mentira no 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 canelo de verdad si le llega esto te admiramos y sé que de uno me matas me matas ¿quién dijo que no? LMK LMK ¿cómo se le ocurre? si viste cuando subí eso dice no si me pego a uno si lo soporto ¿cómo creen loco? pero bueno ese es otro tema no nos desviemos tanto sí aquí hay otras puertitas y en estas puertitas tengo más tenis que me encantan de hecho pues obviamente si los compro son porque te gustan me gustan mucho los Nike tengo Adidas tengo bastantitos y nada solamente ¿y unas puertas ahí también? ¿dónde? ¿aquí? ah oigan por cierto esto ¿qué? a ver aquí guardo algo secreto lo muestro muéstralo ¿segura? por estas vendas y las valiosas fotos de Kima cuando era una recién nacidita y unas hermosas fotografías estoy con mi cuñada dos meses estas son fotos que ustedes no han visto no nunca pero son muy uy esta me encanta aquí es donde se demuestra que somos tal para cual tal para cual literal estaban dormidos así yo les tomé la foto si quieren que se las mostremos en algún video como siempre ya saben que hacer ya saben que hacer ya saben que hacer pues nada se cierren las puertas de los tenis y acá acá que tiene JD acá yo tengo maletas cajas mucha marca mucho 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 no 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 un poco un poco gorros gorros este no lo encontraba no lo encontraba ponte 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 tenía mucho sin verlo está bonito te lo pongo déjame lo ponga a ver pero quieres que me lo quede todo el video mejor lo dejo para otro video ah bueno para otro video porque pues ya viene con este outfit aquí tenemos espero te la pongas algún día de verdad a veces Juan se compra cosas que no usa esto por ejemplo es pues un ejemplo yo la compré hace como un año y nunca la he utilizado públicamente solo me la puse para mí solo me la puse para mí sí pero públicamente o sea me refiero que ustedes no vieron hasta ahorita o no si vean que yo sepa para mí está divina y no casi no lo has usado ni una vez pero la voy a usar la voy a usar pero es lo bueno que ya estamos así en la época del frío acá hay lentes acá tengo gorras vamos a dejar esto y ya follarines para cuando viajamos y al parecer es todo por este closet esto este es mi cuarto tengo mi closet como pueden darse cuenta más organizado con la lectura mayor no lo que pasa es que yo tengo más cosas y salimos de aquí de mi closet y hay otro pasillo pequeña hermosa por ahí y en ese pasillo está el amor de nuestras vidas las vidas de nuestro fratón está su área oye como te ama que hermosa a ver mi amor a ver a mí está jugando ay Dios amor diles hola hola y dales un besito ¿no les quieres dar un beso? como siempre pero es mi equipo mi amor dales un besito dales un besito aquí 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 si no le responden ese beso a Kima yo me enojo con ustedes tienen que poner el emoji de beso porque ese beso es sagrado valioso nada aquí que tenemos el área de Kima como en gracias mi amor el columpio que lo tengo lo alcanza fácilmente si ella se sube sola y se pasea sola se supone una cadera aquí y se sube esta área solo es para ella esta tele solo es de Kima aquí no puede estar nadie más nadie se puede sentar en ese sillón excepto solamente mi tía que me ayuda a cuidar a este bombón y ella y nosotros aquí tiene más juguetes juguetitos en estas cajitas tiene juguetes más juguetes juguetes un casco este casco debes de ponérselo no le gusta pero vamos a ver a ver amor te vamos a poner tu casquitito este casco es para que no se golpee mucho la cabeza porque como saben ya camina y pues unos golpes de la vida igual a ver si se lo deja esta vez si porque nunca se lo deja ay que bonito caquito ay que bonito caquito que hermoso no se presteja no 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 ay que divino juega 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 tú sigues jugando con lo tuyo ok te lo voy a hacer un poquito más igual como pueden darse cuenta Kima tiene sus muñequitas si su alberguita de pelotas me encanta la que más tiene por acá aquí tiene su su bote de basura su bote de basura donde donde echan todos sus premios sus pañalitos todos sus olores fuertes y pues ella es feliz aquí en su área ¿verdad hija? no ¿verdad que estás de gusto aquí en tu área? no no ¿por qué no? ay ya se lo quito linduras pues este es nuestro cuarto bueno esta es la puerta sí bueno esta es la puerta sí esta es la puerta y queda justo afuera el área de Kima sí de hecho tenemos pensado poner aquí una puertita para que no se pueda salir te habíamos pensado ¿verdad te quieres ir? bueno teníamos pensado bueno en el momento que nos queda de vida en esta casa le vamos a poner una puerta porque es una pero bueno ya nos mostramos el área de Kima ahora pasen a nuestro cuarto acá hay oscuridad oscuridad total y después seguimos con las luces de colores sí como saben ahí está la televisión sí nos encanta la tele casi no la vemos pero con tenerla así nos encanta pues estas luces de la televisión también las controlamos con el celular ah esta es la sala sorry ahí está sí lo controlamos pero vamos a aprender las luces de la puerta porque hay mucha oscuridad sí pues no podemos mostrarles muchas cosas este es nuestro cuarto nuestra cama ya saben deliciosa cama rica cama de aquí una ventana muy grande donde vemos nuestro jardín pequeño jardín pero bonito acogedor jardín y pues nada cada quien tiene su escritorio yo tengo pequeño escritorio bueno no es escritorio es como mesa mesa de noche buró buró mesa lo que sea como pueden darse cuenta mi buró es de todo un chico trabajador aquí está calculadora la calculadora su mamá esta es la calculadora que da tickets porque es que yo me acuesto hasta tarde haciendo cuentas y luego llevo la contabilidad de la empresa y acá está su abuelita que esta abuelita pues es para contar papel sí la abuelita la mamá y la ustedes saben y aquí pues guardo más cosas o sea mi laptop para trabajar un calentón y pues nada tu área en mi área no hay nada porque a mí me gusta tenerla así excepto en la noche ya en la noche aquí van a ver algunos bebis de quima algunos pañales y toallitas pero me gusta guardar aquí un poco de cochinero disculpen aquí hay bebis chupones cables cosas y acá somos un sillóncito que pues nada lo usamos de vez en cuando para pasar los momentos las tonteras porque tienes que dar esas explicaciones momentos que no yo no dije nada pero a mí me gusta sentarme aquí y pasar momentos con ti ah bueno bueno abajo de la tele tenemos unas cajoneras calzones de jady eso no es mío eso no calzones de jady calzones de jady sí yo me lo muevo claro sí también esta vas a decir que yo también me pongo esto aquí vas a decir que yo me pongo eso pero si son tus calzones son tus calzones pero hay cosas que no son mías ahí tú lo compraste aquí están los de la lindura mayor sí estos son los míos ya huele muy rico aquí aquí hay pijamas y aquí blusitas cortitas como ropa cortita yo también tengo aquí ropa de panza de ejercicio y otras cosas cierra bien ahí creo que nos revisamos bien todas las cajoneras allá está el baño donde la lindura mayor es de feca mis florecitas y bombones obvio ¿y tú? prende la luz y pues aquí está el WC 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 y pues de este lado tenemos el lavamanos decoración un espejo que me gusta porque está muy grande una tina muchas cosas aquí está una tina puse ese tapete de protección porque así no se resbala y aquí baño a Kima y pues nada nuestros champús hay unas pinturas aquí meto a veces a Kima y la pongo a hacer sus creatividades con la pintura sus desastres su desastre pero controlado desastre controlado pero estoy controlado así es es todo bueno aquí hay cajones cosas ya está cremas cosas para la cara también aquí más cremas por acá tenemos los perfumes de la lindura mayor y son míos este es para el lituzor y algunas ¿cómo se llaman estas? no pues no sé no pues ni yo pero son para la tina y para que huela rico y así dale baño y listo ok y por última cosa que hay en nuestro cuarto es el closet de Kima si aquí tiene su ropa tiene toda su ropita es la princesa hay ropa ropita de Kima de este lado también hay ropita de Kima maletas maletas un calentón ahí hay otra maleta ahí hay sandalias para andar aquí en el cuarto aquí hay cadenitas toallas y demás pasen pasen aquí tenemos unos cajoncitos donde guardo los moños de Kima ligas y cosas para peinarla aquí calcetitas si sus pijamas sus pantalones que se le regala a James Charles ah si pañales toallas pañales toallas acá allá tiene algunos tenis ella los mete ahí y los saca de ese lugar tenis 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 cremas y así de Kima cosas de Kima su tablet su tablet con un gran forro porque avienta a la mujer y acá más ropa más ropa más ropa hay unos moñitos vestiditos vestidos más vestidos mucha ropa de Kima tiene más que yo y pues yo creo que creo que es todo por su closet tiene este cabello que ella se los pone son extensiones que ella usa si o sea que no es para los moños si es para guardar moños es verdad ahora vamos para afuera ok es todo por nuestro cuarto ok pues salimos del cuarto y volvemos al pasillo para ir hacia la escalera y aquí nos encontramos con otra puerta muchas puertas en esta no hemos entrado bueno ustedes nosotros sí eso sí es cierto en esta puerta está el cuarto de lavado sí el cuarto de lavado se lava la ropa tenemos cosas de limpieza y estos de Kima o sea exclusivamente para Kima esa escoba y este trapeador solo es para el área de Kima no se puede revolver con otras escobas y otros trapeadores que tenemos en la casa y pues nada el antibacterial que se debe de haber en toda la casa exacto y aquí está chiquito aquí está chiquito aquí está muy pequeño nos vamos a estar un poco apretados ok bueno aquí cerramos esta puerta cerramos y usamos esta otra puerta de cristal conecta a las escaleras que les mostramos y ya les hemos mostrado y subimos y aquí nos recibe y acá está este guapo ese papá como está allá papá que te voy haciendo feliz de la vida este guapo le gusta estar acá arriba y acá arriba que hay pues hay muchas cosas y hay muchas cosas primero que nada está eso que es de nuestra mesa de billar ahorita lo vamos a mostrar este cajón enorme en esta caja se guarda herramienta la verdad que se guardan muchas cosas si muchas cosas casi nada así en algunas cajas tenemos pues herramientas en otras inflables aunque no lo crean hasta esto lo compramos o sea en esta casa no había muebles era una casa sin muebles sin nada y no sabemos a dónde nos vamos a llevar todo esto yo creo que me voy a ir a esta caja en la espalda como el pipila me voy a ir ahí a otro lugar aquí está la casa de juquito la casa de juquito su comida y te demuestra que se mete y todo velo 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 y que come y toma agua y todo o sea los ocasi son house tour juquito si debería bueno aquí hay tres cuartos este es el primero este no lo podemos mostrar este es otro cuarto este no lo podemos mostrar no le da problema normal cuarto de visita de servicio de lo que sea baño completito si baño completo un pequeño closet funcional ok salimos de este cuarto y vamos a otro cuarto que está en frente este tiene literas una camisa individual exacto cajoneras cuarto normal con su baño también si un pequeño closet cosas así baño que tiene pis no le bajan aquí dicen que no les gusta despedir el agua vamos a mi área favorita la mía también es mi área favorita tenemos esta puertita pequeñita puerta uno tiene que entrar agachándose porque si no pues golpea con esto este es el área de los toques aquí a todo el mundo le da toques tiene mucha estática por el césped artificial siempre estamos cualquier cosa que toquemos si no tocamos da toques es incómodo si alguien sabe algún remedio para eso pero bueno vamos a pasar esta área me encanta se siente rica está fresca hay fuego se puede divertir aquí arriba aquí está nuestra mesa de villa vean que bonita está tiene el logo de Jadie KL una salita salita para estar cómodo una banca la bandera de México no puede faltar mecanos acá tenemos nuestra maquinita nuestra maquinita space music JD y Kim un kilo y más y aquí es un tira blanco vamos a demostrar las habilidades que tenemos a ver a ver a cuánto puedes llegar compre esperame 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 a ver ahora yo hey pero si si se quedó mal no te gané ese es el mío ese es el mío y este es el de la lindera mayor pero bueno acá tenemos un bote para la basura unas sillas para jugar fútbol para jugar más que fútbol siempre le gano a mi Jadie no más no más no más siempre te a ver jugamos algo hay que jugar a ver demuestra suerte 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 a ver yo nada a ver si tú ganas por ejemplo nos damos un beso y si yo gano te doy una cachetada ¿qué tal? ¿por qué debería jugar eso yo? si encesto te doy un beso y si tú encestas me vas a encachetada que no enceste que no enceste mierda échala 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 ay no estaba jugando vean esa cara no puedo despacito 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 acá tenemos también para jugar como esto es para fútbol americano se supone esa sí yo soy muy mala mierda no hombre eso no puede pasar 4 evan 4 no hace en situación perdí la práctica pero era muy bueno acá tenemos algo para golf más que ahorita no está acomodada correctamente uy casi lo lograba si lo hubieras estirado a ver perdí la práctica de verdad perdí la práctica no este mural que no puede oh my god si el mural nuestro mural no chiquito si es un mural especial ¿qué era? Mazatlán de fondo una familia Kima sale un poquito cabezona ahí pero hermosa como siempre la lindura mayor un poco en Arizona también pero bien ok ¿qué más hay acá? estas escaleras conectan al área donde JD está trabajando en su transformación física ¿ya subí? yo solamente subí como una vez a ese lugar subí, subí escúcheme a ver si me da toque no, no me dio esta vez para arriba ok ok pues literalmente este es el techo de la casa pero yo le adapté un pequeño gym para ejercitarme y pues nada aquí hay tinacos y aquí está aquí está lo que ya les habíamos mostrado las escaleras allá está pues la mesa de billar caminen por acá con cuidado acá ¿puedes pisar normal? sí, aquí se puede pisar ay no no, no, no sí, yo le puse esta placa de metal para poder pisar porque antes era cristal y pues no se podía pasar no, pues no podías pasar pero chequen, chequen, chequen mi área para hacer ejercicio está buena tu área para hacer ejercicio aquí presumiendo, presumiendo de donde cargo estas toneladas que un día se te vaya para allá no, 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 no no te más, no te más bebé no te más y ahí aquí abajo son unas barras barras olímpicas las barras ¿qué haces ahí? pues muchas cosas puede hacer abdomen así ok así también puede hacer fondo así ay no, qué fuerte hay muchas cosas que le pueden hacer aquí puede hacer espalda así ¡pam! claro, claro con tu propio peso ¿qué? aquí anillos también lo mismo o sea todavía no tengo mucha fuerza para subirme así tanto pero pues bancos para hacer ejercicio el área para por allá ¿pueden ver esto? ah, sí ahí está por aquí es donde se metieron a robarnos como se pueden dar cuenta se puede apreciar que ay 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 me dio toques aquí le pusimos unos cuantos alambres intentamos tapar pero aquí no sé abrieron unas tijeras de corte grandes y se metieron por acá y bajaron pues las escaleras y ya se imaginan por eso ya tenemos gente ahí pues pendiente pendiente y porque ya terminamos con la casa y bueno linduras pues ya no hay nada más que mostrarles espero que este video les haya gustado muchísimo si fue así ya saben que me pueden apoyar dejando su lindo like y si ya no van a este canal suscríbete así formarás parte de esta linda familia nuestras redes sociales las voy a dejar aquí y al final de este video Dios me los bendiga mucho les mando un beso y nos vemos la próxima semana si la extrañan antes mandenle un mensaje a su Instagram adiós bye hasta el ejercicio ay no